Como tú, que pudo hacerme el amor Porque tiene en la piel la mirada el carbojo Que este amor tenga seducción Como tú, que pudo atraparme así Y llenarme en la vida, entregarme a tu juego en plena erupción Tú la que me vuelve loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me va a dar si más Tú la que me vuelve loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me va a dar si más Yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor verdad Y como dice Un saludo ahí para la chica cumbia Y como lo baila Ahí para mi compa Pelos Ahí que me quedó, muchas gracias